Música Pues eso, pues lo que os estaba contando Hoy analizaremos Inuyasha Tal y como sugirió Jose hace aproximadamente 83 años, 4 meses y 7 días Inuyasha es un anime que sigue la historia de... Inuyasha Estas típicas historias que tienen el mismo nombre que su protagonista Estas me hacen sentir estúpido por tener que decir cosas como esa Bien, Inuyasha el personaje es un medio demonio que fue criado entre demonios Así que obviamente pues hay episodios que te muestran una situación tensa entre humanos y demonios Además de una discriminación hacia la gente como Inuyasha por parte de ambos bandos Pero no nos engañemos, la mayor parte de la serie se centra alrededor de la Perla de las Cuatro Almas Una piedra preciosa que otorga poder y un deseo a quien la posea De forma que pues todo el mundo la quiere obviamente El protagonista va ganando poder según avanza y además es un tsundere de mierda Así que eso está guay La protagonista, Kagome, es la reencarnación de la antigua novia de Inuyasha Acabo de darme cuenta de lo bonito que suena Kagome en español Parece en plan Don Quijote diciendo me cago En fin, Kagome es una estudiante de instituto normal y corriente del siglo XXI Que ha viajado 500 años al pasado y ahora está viviendo toda esta mierda Sin embargo se queda por Inuyasha porque están enamorades A pesar de que ella tiene 15 años y él debe de tener por lo menos 100 Vamos a suponer que 100 años demoníacos son como 15 años humanos Porque de todas formas se comporta como si tuviera 15 así que sí Además que son bastante adorables o sea que venga Sobre todo comparadas luego con el tipo de pareja que no me gusta tanto Y el tipo de personaje que no debería ser gracioso y tal Vamos a hablar en serio un momentito, esta serie apesta a años 80 No es solo el tipo de personajes y el tipo de humor También es la estética, la animación, todo te está gritando desde bien lejos Misma época que Dragon Ball Bueno pues empezó en el 2000 esta serie Es más joven que One Piece Aunque de hecho eso no es decir mucho Yo soy más joven que One Piece Solo por una fracción de meses pero... ¡Cerrad la puta boca! La cosa es que esta serie tiene un estilo un poquito anticuado Y tengo un par de quejas con su final Y tiene algunas escenas que son un poquito muy asquerositas para mí No demasiado pero un poquito Además de que poca gente se muere aquí En plan veis a este niño Inuyasha matada a este niño, no me jodáis O sea que coño hacéis manteniendolo vivo Pero si está muerto desde el primer capítulo en el que salió Y lo único que lo mantiene Abro comillas, con vida, cierro comillas Es... Mira no voy a hacer demasiado spoiler Pero son chanchullos que de todas formas tienen que acabar O sea que... ¡Qué cojones! Es que vamos a ver serie Me va a dar igual cuantas veces me des el tono de ¡Ay preocupate por este niño! ¡No me voy a preocupar por él! ¡Está muerto! Es que el personaje no me cae mal Pero es que llega un momento en el que ya dices ¿Pero qué haces siendo relevante todavía? ¡Venga ya! Pero si sabemos desde el principio Que lo que te mantiene vivo entre comillas Tiene que terminar No voy a decir lo mismo de Kikyo Porque lo que mantiene viva a Kikyo No tiene por qué terminar Y además Kikyo mola Pero bueno A pesar de todo esto La serie está guay para pasar el rato Tiene unos personajes muy entrañables Y unes villanes Unes villanes En plan les villanes fuertes Y que suponen un verdadero reto Y que terminan cogiendo una buena parte de la historia Tardan un poquito en salir Pero es que desde el principio También molan un huevo Sobre todo por los diseños Hay algunos que tienen un diseño fantástico y demoníaco Pero luego hay otras Y esto ya no se limita solo a les villanes Cuyos diseños están limitados Por los factores de Tiene que ser realista Y tiene que ser atractive Lo cual deja a un dibujante Con un estilo muy marcado Con pocas opciones para cara y pelo Y aún así se las arregla para crear a sus personajes Con un diseño reconocible E incluso memorable Las peleas son cortas pero entretenidas Hay bastante escala de poder Mucho drama guay E incluso cierta comedia Que puede considerarse atemporal Así que bien Con todo le doy a esta serie 326 Tetsaigas de 582 Da un poco de pereza por lo largo que es Pero eso también lo he tenido en cuenta al aprobarle El si te quedas o no Con la sensación de Ha valido la pena verme todos estos capítulos La ha valido Y bueno supongo que yo me despido aquí Recuerda que si quieres que analice cualquier peli Serie, juego, lo que sea Puedes decírmelo abajo en los comentarios Y si he podido verlo, jugarlo, danzarlo Probablemente lo haga Vida larga y próspera Vamos a hacer una pequeña friki batalla entre hermanos Inuyasha Contra Soshomaru Comentad abajo cuál es vuestro favorito Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí Y dale a favoritos Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí Y suscríbete Eh... ¿Va pues es el vídeo? No voy a buscar